El pasado 25 de agosto, la comunidad de Punta Piedra recibió la visita in situ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en relación al caso que esa comunidad ventila en contra del Estado, en la Corte Interamericana. El caso es en relación a la invasión de un grupo campesino a tierras comunitarias en el año de 1992. A pesar que el Estado aparentemente obtuvo un arreglo amistoso a la problemática, la partida para pagar las mejoras a los campesinos no se concretó. Para el año 2013, 20 años después de la invasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procedió a trasladar el caso a la Corte, dándose una audiencia en septiembre del año pasado en el Paraguay. La Corte IDH procedió a realizar una visita in situ, como lo ha efectuado en otros casos de pueblos indígenas. La comunidad después de una ceremonia de bienvenida, procedieron a narrar los hechos acontecidos y sus consecuencias. La Comisión Interamericana aquí la mayoría de la gente de la comunidad, la población de la Comunidad de Punta Pedera, vivieron zozobras, vivieron tiempos difíciles, fueron amenazados a muerte, perseguidos con armas de fuego y armas blancas para poder quitarle su tierra. La Comisión Interamericana Ella nos saluda y agradece su presencia y que desde el tiempo que surgió ese problema aquí en Punta Piedra no ha habido una tranquilidad como lo había anteriormente que aquí no se duerme con tranquilidad De paso, se procedió a visitar el proyecto Punta Piedras II proyecto de extracción de óxido de hierro el que no fue consultado y es rechazado por las comunidades garífunas de la zona Yo sé, se ha focalizado que el yacimiento de óxido de hierro está en cuatro malsanas de tierra Eso es lo que yo sé Pero sí hay un permiso De exploración De exploración Aprobado por CERNA De exploración Y no se ha consultado con la comunidad Es que según la ley, cuando se va a dar el permiso de explotación es que se hace la consulta previa libre Pero es antes la consulta, abogado Según la ley, no No, pero está contraviniendo los convenios No, yo le digo lo que le dice Yo le digo lo que dice la ley Pero hay que arreglar eso Pero es que la ley, la ley nacional tiene que apegarse al convenio internacional El artículo 18 Pero yo que puedo hacer, yo no soy ni diputado siquiera para hacerlo La ley nuestra dice que la consulta previa libre e informada Se hace previo a la concesión Del permiso de explotación No para la exploración Porque Que no han tomado sus parámetros Porque en el venado Que se ha explotado Y ha estado ya aprovechando Si nunca le preguntaron a la comunidad Tampoco No sé Y eso es lo primero que hay que hacer Es que ya la gente brinca Que ya ve la carne de contaminación Y allá ha habido hasta asesinatos iguales No conozco ese caso Posteriormente La comitiva se estraladó a Río Miel Comunidad asentada en el territorio invadido en 1993 Donde la mayoría de los pobladores originales vendieron a terceros El conflicto ese no es que la comunidad Es del Estado Porque si el Estado no hubiera sido negligente De pagar un dinero que se le mandó Del Banco Internacional A saber cuántos millones de mentiras Que hay gente que lleva los informes Para que se pagara a esa gente Cuando hubo una Eualú Hacia Río Miel Ese conflicto que ha ocurrido aquí Que no se hubiera ocurrido Que como el gobierno de nuestro país Es negligente De pagar la mejora a esa gente Porque esa gente espera No vamos Punta Pedra no está peleando con Río Miel Ni Río Miel pelea con Punta Pedra Porque ellos esperan Que el Estado Pague la mejora de ellos a ellos Y consiga ubicación donde lo va a ubicar Porque no lo puede dejar en la calle Porque eso es injusto Sacar a una persona de su casa Para dejarlo afuera Si el Estado Tiene el derecho De pagar la mejora a esa gente Para que ellos Vayan a un lugar seguro Y es lo que pide Punta Pedra Al Estado que lo pague ellos El pueblo no lo está echando Hasta que el Estado Cumple con su deber De pagar a esa gente Para ubicarlo a otro lugar Si en años El Estado no lo saca Punta Pedra no tiene el dinero De sacar a esa gente Y es el Estado Que tiene el compromiso De cumplir con su deber Así se pene Qué tal agree ¿Por qué no?